Música Cuentan que contaba a los antiguos que cuando aún la magia permitía que los animales se comunicaran con los humanos ya todos en comunidades muy diferentes a las de hoy vivía Lucha con su mamá, su papá y su abuela Consuelo Una tarde, como muchas otras, todos los integrantes de la familia estaban acomodados alrededor de la televisión Mientras los padres estaban atentos a esta, la abuela Consuelo tejía y Lucha hacía sus tareas La programación fue interrumpida por una noticia de última hora Un niño se extravió las inmediaciones del bosque Volveremos próximamente con más avances de esta noticia Regresamos con la programación habitual Mis compañeros dicen que ese bosque está encantado y que han visto animales con ropas ¿Qué dices, Lucha? Por ideas así, es que los niños se pierden Cuando los niños van al bosque, deben hacerlo en una excursión y acompañados de un adulto Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el bosque es mágico ¿Sigues con eso? ¿Ves que eres una niña todavía que no logra entender lo que es peligroso? ¡Ay! ¡Nunca entienden lo que les digo! Entonces, Lucha enojada se fue a su habitación y la abuela Consuelo fue tras ella Pequeña, no te frustres A veces los adultos actuamos así Mira, te hice una bufanda ¡Y es de mi color favorito! ¡Gracias! Abuela, ¿qué pasa? Mi garganta me duele Tienes que cubrirte muy bien la garganta para que no se enferme tu voz y puedas decir siempre lo que piensas Mi niñita, necesito pedirte un favor Puedes ir donde mi amiga Regina para que te dé un poco de su jarabe Abuela, ¿ves? Nadie escucha mis problemas Los adultos me buscan solamente cuando necesitan algo No iré a ninguna parte Lucha, tranquila No voy a hacer nada más para nadie Ahora déjame, que quiero dormir Esa noche, Lucha se quedó dormida y soñó con el niño desaparecido Mamá, solo jugaré acá al lado No me meteré en el bosque Hijo, hazme caso Soy tu mamá Me tienes que hacer caso Tienes que hacer lo que yo te diga Mamá, solo voy a jugar acá No es no hacerte caso Lucha, estoy aquí Estoy bien Ayuda a tu abuela Al día siguiente La abuela Consuelo estaba en el living cuando llegó Lucha con la bufanda puesta y le dijo Abuela, voy a ir ¿Dónde vive tu amiga Regina? Gracias, Lucha ¿Viste los bordados de tu bufanda? Sí, aparece un camino al lado de un bosque Un puente con un río Un prado de flores Y una casa rosada Ese es el camino Tienes que ir por el camino que está al lado del bosque Cruzar el puente Seguir el prado de flores hasta llegar a la casa rosada Ahí vive Regina Abrígate Que te vaya bien Nos vemos más tarde Entonces, Lucha se puso a su bufanda nuevamente y salió en dirección al camino que había al lado del bosque Era un día bonito soleado un fin de semana apropiado para ir de paseo Lucha llevaba en su mochila unos bocadillos y una cantimplora Cuando Lucha iba por la mitad del camino que había justo al lado del bosque se encontró con una jauría de lobos La niña, aterrada, quedó paralizada Los lobos de a poco comienzan a gruñirle La veían como un delicioso bocado Lucha lentamente trató de darse vuelta para devolverse por el camino Pero los lobos le cortaron el paso, dejándole como única alternativa correr hacia el bosque Lucha corrió y corrió y su bufanda quedó enganchada en uno de los árboles Lucha corrió, corrió y corrió hasta percatarse que había entrado a un bosque distinto No era como el de antes Este era de muchos colores Era de un bosque nativo De esos que ya pocos quedan De a poco Empezó a escuchar música en un lugar cercano Decidió acercarse Para su sorpresa Se encontró con un oso con tutú Que bailaba al ritmo de la música Un pequeño colibrí Que tocaba la armónica Y otros animales Todos muy distintos Que podían convivir y compartir sin problemas Disfrutando en este colorido bosque De pronto La música se detuvo Los animales notaron la presencia de la niña Un humano Un humano Un humano Un humano Un humano Un humano Malo Solo Solo soy una niña Me perdí Me perseguían unos lobos No estoy mala Y no les haré daño En ese momento Se armó un debate entre los animales Si la humana era mala o no Si confiaban en ella o no Que cómo había llegado a este bosque Entonces El león que bailaba con el hula Expuso su opinión Debe ser una cría humana Si ahora no es mala Pronto lo será Pero Pero es que Espera tu turno Hay humanos que no son mamalos Tal vez se perdió Y su historia es verdad Todos sabemos que son los lobos Que los lobos se comportan así Por lo demás No No todos los humanos Son Mamalos Pero es que Espera tu turno Deberíamos Devolverla Al bosque Seguramente Será Mala Como Todos los humanos Pero Pero es que Espera tu turno A mí me parece Que es tierna Y podría ser La nueva integrante De la banda Sí Yo creo que esta niña Es Bella Sí Pero no tan bella Como yo Sí Yo creo que debería Ser De la banda Yo no quiero Ey Me toca hablar a mí Creo que podríamos preguntarle Para dónde va ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está sola Sin los humanos grandes? ¿No querías tanto hablar? Te toca hablar Es que Es que Yo iba Donde una amiga De mi abuela Y cuando iba Pasando por el camino Que está junto al bosque Me encontré A los lobos Y Los lobos Me acorralaron Y tuve que venir Hacia acá Y corrí Y corrí Y corrí Hasta Hasta que me encontré Con ustedes ¿Quién es la amiga De tu abuela? Regina Que hace una medicina Para la garganta ¿Medicina Para la garganta? Ella Hace la mejor Miel del mundo Sí Tú Abuela Es amiga De Regina Tal vez Tú no Seas Tú no Seas Mala Bien ¿Quiénes La acompañarán Donde Regina? Ella dirá Si es buena O es mala Yo por supuesto Que voy No me perdería La oportunidad De probar Su miel Yo también Los acompaño Bueno Que tengan Buen viaje Y siempre Recuerden Cuando uno Debate Tiene que Saber escuchar Y si tienen Problemas Los amigos Ayudarán A solucionarlo Y no Y no olviden Tomar Agua En ese momento Emprendieron su heroico viaje Nuestres tres héroes Porque había Había que ser valiente Para llegar Hasta la casa De Regina Y sin dudarlo Caminaron Y caminaron Caminaron Y caminaron Y caminaron Y cuando Y cuando habían Alcanzado Avanzar Unos cuantos Arroyos De pronto Se encontraron Con un grupo De osos machos ¿Qué pasa? Ups Por aquí Muy despacio Para atrás Para atrás Despacio Despacio Corre Los osos machos Se abalanzaron Sobre los tres amigues Y comenzaron A perseguirlos Por el bosque Corrían Y corrían Entre verdes prados Y grandes rocas Subiendo Y bajando cerros Saltando Riachuelos Y pasando Por grandes arbustos Y justo En el momento En que sentían Que ya no podían Escapar más Este momento En el que El cansancio Parecía vencerlos Uno de los osos Persecutores Cayó en una trampa Y sus osos amigos Comenzaron a llorar Desconsolados Es hora de escapar No Tenemos que ayudarlos ¿Ayudarlos? Pero Si nos quedamos Más que héroes Seremos Susana No podemos Dejarlos así Necesitan Ayuda Aunque me cueste Decirlo Tienen razón Sin saber De dónde Obtuvieron Tanta valentía El grupo De amigues Se acercó lentamente Y comenzó A ayudar A los osos A salir de la trampa ¿Por qué nos ayudan? Porque Porque los escuchamos llorar Y necesitaban Nuestra ayuda Pero Si nosotros Los estábamos Persiguiendo A veces A veces Podemos Y podemos Comunicarnos Entonces Los osos Les agradecieron Su ayuda Y nuestros Tres héroes Contentos De haber sabido Escuchar Continuaron Su viaje Se internaron En un bosque Distinto Ya no era Diverso y colorido Por el contrario Sus árboles Eran todos Del mismo tamaño Y color De pronto Las amigues Escucharon ruidos Muy fuertes Que no les permitieron Hablar entre ellas No podían Comunicarse Y tuvieron miedo Había tanto humo Que tampoco Podían verse Ni seguirse Los pasos ¿Qué es todo esto? Los humanos Es un Industria Industria ¿Qué? Destruyela La naturaleza ¿Qué? No te escucho ¿Qué? ¿Qué? No puedo Verles ¿Dónde está? Soy A su amiga O sea Había tanto Tanto humo Que de pronto Los árboles Comenzaron a caerse Sobre los pies De nuestras amigues Y sin saber Qué hacer Ni a dónde ir Les amigues Se llenaron De valor Y se separaron Para poder Escapar De ese horrible lugar Lucha corrió Corrió y corrió Y fue tanto Lo que corrió Que de pronto Cuando pudo estar Lejos del humo Se dio cuenta Que estaba sola Y tuvo mucho miedo ¿Dónde? ¿Dónde están? No veo nada ¿Dónde están? Ay De nuevo Me perdí Entonces Lucha lloró Lloró de miedo Lloró Porque se sentía sola Lloró Porque estaba perdida Y entre Medio de su llanto Recordó Que así Como escuchaba A los demás Debía escucharse A sí misma Entonces Se tomó un tiempo Para respirar Y como niña valiente Que era Se dijo a sí misma Ya amiga Seguro que encuentras Cómo salir de aquí En ese momento Se le vino a la mente Todos los consejos Que le dieron Los animales De la banda Antes de emprender El viaje Pero recuerden Cuando uno debate Tiene que saber Escuchar Y si tienen problemas Los amigos Ayudarán A solucionarlo Y no olviden Tomar agua Tomar agua Tomar agua Eso es Debo buscar el río Escucharme a mí misma A los demás Y a la naturaleza Y a la naturaleza Juntes Juntes cruzaron el puente Se encaminaron Al prado de flores Y finalmente Vieron la casa rosada De ella Salió Regina La abeja reina Del bosque Hola queridos Les estaba esperando Mi abuela Me pidió su medicina Si querida Es la misma miel Que te estás tomando No te preocupes Te la puedo volver a llenar Y si gustas Te doy otra Pero dile a Consuelo Que solo se activa su poder Si primero Comunica su dolor Manifiesta lo que piensa Y dice lo que guarda ¿Decir lo que guarda? Ay, esa Consuelo Siempre callando Por los demás Qué sorpresa Se llevó Lucha Al comprender Cuántas veces Sin querer No había escuchado A su abuela Bueno querides Les dejo Producir miel Se ha vuelto Más difícil Con tanto ruido Y deforestación Cuídense Muchas gracias Regina Muchas gracias Regina Muchas gracias De todo corazón Regina Fue así Como les amigues Emprendieron su viaje De regreso Cruzando el puente Y los prados Cuando de pronto Al entrar al bosque Escucharon un ruido aterrador Parecía un gruñido Un azar Un hocico Parecía los gruñidos Un lobo Está a punto De alcanzar algo Entonces Escucharon Ya Déjame No No te he hecho nada En ese momento Lucha recordó su sueño Y reconoció esa voz Tenemos que ayudarlo Él me dijo Que viniera al bosque ¿Cómo? Esa voz Es la voz Del niño perdido ¿No fue Tu abuela? ¿El niño Es su abuela? No 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 Lo que pasa es que A ver En mi casa Nadie me escucha Y cuando mi abuela Me pidió que viniera Yo le dije que no Porque solo me buscan Para ayudar Pero no para hacer Las cosas que yo quiero Ay Pobrecita No juegan contigo Sí Pero no consideran Mi opinión Sí Los adultos De muchas especies Suelen tener ese problema Sobre todo Los mamíferos Bípedos Lampiños Sí Sobre todo Los lampiños Bueno La cosa es que Esa noche Tuve un sueño Donde el niño Que se perdió En el bosque Me dijo Que ayudara A mi abuela Ya A ver A ver Y tu abuela ¿De dónde Conoce al niño? No sé Pero tenemos Que ayudarlo Y decirle al lobo Que lo deje en paz Es difícil dialogar Con un lobo Mucho más Con una jagoría Ya A ver Lucha ¿Cómo planeas Hacerlo? Tal vez Si hacemos Harto ruido Se detenga Y se vaya Pero tal vez Se asuste Y se ponga Más agresivo Y Y si nos comunicamos Con él De otra manera Más tranquila Tenemos que manifestar Lo que pensamos Y deberíamos escuchar Vamos Intentémoslo Bien Haremos Lo que sabemos Entonces Ose Sacó su instrumento Y colibrí Su armónica Colibrí Voló Para alentar A sus otras Amigues Y juntes Comenzaron A tocar En ese momento El sonido De la música La banda De animales Apareció bailando Como en un carnaval El lobo Se sintió Muy confundido Y solo Hace tanta alegría Sin emitir respuesta No le quedó Nada más Que irse Lucha Compartió Los bocadillos Que llevaban Su mochila Con el niño perdido Que hasta altura Del cuento Le sonaban Las tripas Del hambre Y junto A la caravana Musical Esprendieron El camino De vuelta a casa Entre la música Y el baile Lucha Se sintió Más valiente Que nunca Valiente Porque había sido Capaz de escuchar A otros A la naturaleza Y a ella misma Valiente Porque se había atrevido A alzar la voz Y muy muy valiente Porque no había dejado Que el miedo Se interpusiera En su capacidad De dialogar Con otros Y con toda Esta inmensa valentía Llegó de vuelta A su hogar En este mundo Es importante Comunicarnos Entre todes Escuchar a cada ser Que está a tu lado Ya sea un niñe Adulte Anciane Oso Colibrí Animal E incluso Planta Recordemos Que todos Nos expresamos De maneras Diferentes Algunos podemos Hablar Otros Cantar O dibujar O bailar Lo importante Es que nuestras Maneras diferentes Puedan dialogar Manifiéstate Exprésate Y tus dolores Poco a poco Se sanarán Poco a poco Gracias por ver el video.